Y en nuestro panorama deportivo a esta hora el Atlético Nacional recibe en el estadio Atanacho Girardot de Medellín al Guaraní de Paraguay por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana de Fútbol. Recordemos que el club verdolaga ganó 2 a 0 en Paraguay en el partido de ida. Ya comenzó el cuarto campeonato mundial junior de la modalidad de la Federación Internacional de Natación que se lleva a cabo en Dubái, Emiratos Árabes, en el que la Selección Colombia Juvenil de Natación participa con siete deportistas. Los colombianos bajo la dirección de los entrenadores Ibrahim Saldívar Ochoa y Carlos Triana Castañeda están presentes en el máximo evento acuático de esta categoría que se extenderá hasta el próximo 31 de agosto. Un autogolazo convirtió al defensor ecuatoriano Jorge Luis Perlaza al colgar a su propio portero en el partido en el que la Liga de Loja venció 3 a 1 al Barcelona de Guayaquil justo un minuto después de que el colombiano Wilder Medina descontara para su equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!